Queridos hermanos, el sentido general del Evangelio que acabamos de oír y de las lecturas de hoy es bastante comprensible. Se puede sintetizar en la frase que se proclamó en último lugar en el Evangelio, no podéis servir a Dios y al dinero. Sin embargo, cuando uno se acerca a la parábola que Cristo cuenta, empiezan a surgir muchas preguntas. Mencionemos un par de ellas. ¿Por qué el dueño felicita al administrador injusto? Y luego, otra pregunta razonable. ¿Por qué este hombre pensaba que esa estrategia de estar cambiando los recibos le iba a dar puesto en otra parte? Si eso era también como una especie de trampa. Y así uno podría sacar otras preguntas. Con la ayuda de algunos que han estudiado muy bien estas cosas, quiero compartirles la mejor explicación que conozco para que el texto del Evangelio no quede ajeno a nosotros. Todo empieza por las costumbres de aquel tiempo. Para nosotros, los trabajos tienen un salario, un sueldo. En aquellos tiempos, no era esa necesariamente la costumbre. Por ejemplo, sabemos que los publicanos, los que recogían impuestos para el Imperio Romano, no tenían propiamente un sueldo, sino que el Imperio Romano llegaba a un acuerdo. Cuando usted va a cobrar impuestos en tal región, usted tiene que darnos tanto dinero a nosotros. De ahí en adelante, lo que usted logre será para usted. Ese sería, entre comillas, el sueldo de la persona. Parece que algo semejante sucede en el Evangelio de hoy. Es decir, que este hombre rico, ya vemos que tenía amplias posesiones y tenía para dar, o sea, vender o prestar grandes cantidades de aceite y grandes cantidades de trigo. Este hombre rico tenía un administrador y el administrador entregaba unas cantidades a la gente. Pero, lo que quedaba en el recibo no era lo que él había entregado, sino una cantidad superior. De tal manera, que cuando la persona tenía que pagar según el recibo, pues obviamente le devolvía al dueño lo correspondiente y el excedente que daba para el administrador. Digamos que esto era la práctica usual en aquel tiempo. ¿En dónde empieza la trampa de este administrador? En que él ponía unas cantidades adicionales, es decir, él se asignaba un sueldo exorbitante. Él trataba de asegurarse una ganancia descomunal. Lo vemos en el primer ejemplo. 100 barriles de aceite y resulta que la deuda real por darle un nombre era de 50. O sea, que este hombre en esa sola transacción se iba a ganar el precio correspondiente a 50 barriles de aceite, que en cualquier caso es mucho dinero. Entonces, por esa explicación empieza uno a entender qué es lo que estaba sucediendo. La gente que iba a negociar donde este hombre rico se encontraba con el administrador, la gente sabía que había que pagar un excedente que iba a quedar para el administrador, pero es que este hombre era demasiado codicioso. Estaba reclamando muchísimo a favor suyo. Y por consiguiente empiezan a quejarse ante el dueño y esa es la acusación de la que nos habla al comienzo del Evangelio de hoy. ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Le llegó la denuncia de que dice esta traducción derrochaba sus bienes. Bueno, con el debido respeto a los traductores yo me he puesto en la tarea de ver cuál es el respectivo verbo que aparece ahí en el original y realmente no es exactamente derrochar. Es algo así como disipar, administrar mal, manejar mal. No es derrochar porque derrochar es como utilizar irresponsablemente y eso no es lo que él estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo era dañarle el negocio al dueño porque claro si la gente va y le van a cobrar esa sobretasa tan brutal pues la gente no vuelve y se le daña el negocio al dueño. Entonces la traducción el verbo ahí es diascorpizzo que quiere decir el disipar, el dañar, el deteriorar algo. Por ejemplo deteriorar el negocio. Entonces este hombre era demasiado codicioso, la gente se cansó de que él tratara de ganar tanto, empezaron a quejarse y el dueño dijo le voy a quitar la administración a usted. Ahora sigue la explicación. El hombre se pone a pensar ahora yo ¿qué hago? Para acabar, o sea, para trabajo físico no tengo fuerzas para mendigar pues me da vergüenza entonces ¿qué hago? Y lo que él hace es renunciar a su ganancia es decir él cambia los recibos pero lo que hace es renunciar a lo que él se iba a ganar y esto explica las dos cosas esto explica por qué el dueño lo felicita renunciando a su ganancia el dueño no perdía porque finalmente recuperaba lo suyo renunciando a su codicia habría un espacio para que otros pudieran contratarlo y renunciando a su codicia podríamos decir quedaba bien con todos y esto también explica lo que sigue en el evangelio o sea que básicamente lo que hizo este administrador fue disminuir su codicia dejar de ganar no lo hizo por caridad con otros no lo hizo por ser buena persona ni por amor a la justicia él renunció a su codicia por pura ventaja personal eso explica también las palabras de Cristo los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz efectivamente este hombre lo que hizo no lo hizo como hijo de la luz no lo hizo ni por caridad ni lo hizo tampoco por amor a la justicia lo hizo por pura conveniencia pero él fue capaz en su astucia fue capaz a renunciar de una ganancia temporal para no perjudicarse a sí mismo en el futuro no quedarse en situación de miseria de indigencia entonces él está haciendo un acto entre comillas virtuoso pero ese acto virtuoso está motivado simplemente por la propia conveniencia él no es un hijo de la luz pero ha obrado con inteligencia porque quedó bien con su antiguo jefe y porque quedó bien con los demás perdió un poco pero se aseguró un futuro obrando por puro egoísmo obrando solamente pensando en lo suyo entonces ahí es donde Cristo dice este fue un tipo inteligente que aunque obraba por propia conveniencia pues logró abrirse un futuro bueno con esa explicación que la tomo de varios lugares entre otros algunas aclaraciones que hace la Biblia de Jerusalén entonces podemos ver que es lo que ha sucedido en esta parábola es una persona que renuncia a una ganancia pero pensando solo en su bien propio y pensando en su futuro en esta tierra eso también explica la frase que sigue en el evangelio cuando Cristo nos recomienda ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas es decir este señor renunció a su ganancia temporal para asegurar un futuro su propio futuro egoísta en esta tierra su propio futuro en esta vida entonces Cristo dice ustedes que son los hijos de la luz aprendan a renunciar a muchas cosas de esta tierra aprendan a renunciar a los ídolos de este mundo para ganar no solamente un futuro en esta tierra no solamente un sueldo o una ganancia en esta tierra sino para ganar las moradas eternas digamos que según esa explicación todo va tomando sentido hay que hacer aquí también una aclaración y es que la palabra que se utiliza para dinero que es la palabra que aparece al final del texto que hemos oído no alude únicamente al dinero como tal sino alude a los bienes de esta tierra la palabra correspondiente que es muy parecida en griego y en latín es la palabra mamoná en griego mamoná en latín que significa lo que es un bien un bien material un bien en esta tierra y lo que Cristo en el fondo nos está exigiendo y a lo que nos está invitando es a que nosotros no hagamos de los bienes temporales y no hagamos de las cosas de este mundo el fin último de nuestros esfuerzos sino que tengamos en cuenta que como hijos de la luz estamos llamados a los bienes eternos una última palabra quisiera decir sobre este tema del administrador si uno mira los evangelios uno se da cuenta que el evangelista que más insiste en este tema de la administración y de los administradores porque está el administrador de la viña y porque están otros administradores es San Lucas y por eso es conveniente para cerrar esta reflexión darnos cuenta que esto no se refiere únicamente a las personas que manejan dinero por ejemplo en nuestras comunidades típicamente el ecónomo la ecónoma el síndico ni se refiere simplemente a la gente que tiene que administrar su propio dinero porque se lo gana en el comercio o en un trabajo este tema de la administración es un gran tema en San Lucas porque lo que quiere el evangelista transmitiéndonos la enseñanza de Cristo es que finalmente cada uno de nosotros tome conciencia de que nosotros somos administradores y no somos dueños el único dueño el dueño de la vida el dueño de la esperanza el dueño de la alegría el dueño del amor el dueño del sentido de las cosas y de la vida misma es Dios y nosotros somos administradores y esta es una enseñanza que se repite varias veces en San Lucas menciono esto para que no nos quedemos solamente pensando en el dinero o en las cosas de esta tierra cada uno de nosotros con la vida que tiene con el tiempo que tiene con el cuerpo que tiene con la salud que tiene con los talentos que tiene cada uno de nosotros es administrador y por eso esta parábola la hemos de aplicar a cada uno de nosotros somos administradores y no dueños y somos llamados por consiguiente a presentar cuentas así como este administrador que estaba deteriorando el patrimonio de su amo de su señor tuvo que rendir cuentas nosotros tenemos que preguntarnos y esto va en la línea de la predicación del padre de Alberto que estamos haciendo con los talentos que estamos haciendo con nuestra salud con nuestro tiempo con nuestro cuerpo con nuestros amigos con las puertas que se nos abren que estamos haciendo porque habrá un momento en el que también nosotros escuchemos entrégame el balance de tu gestión y esa es la hora de la muerte en ese momento tendremos que responder por todo lo que hemos recibido que indudablemente es muchísimo y entre todo lo que hemos recibido pensemos lo que significa ser creyentes pensemos lo que significa conocer de Dios poder invocarlo o en un día como hoy aquí en la Eucaristía poder recibir el cuerpo y la sangre santísimos de Cristo pensemos lo que Dios nos ha entregado lo que Él nos encomienda la manera como Él mismo se da a nosotros porque habremos de dar cuenta de todo eso que hemos recibido sigamos nuestra celebración agradecidos por tantos dones y más conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y los hermanos y los hermanos que se da a nosotros